Hola máquinas del fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy chicos tenemos nuevo mejora del TOTS, nuestro TOTS asegurado de la Premier League, que la verdad es ya empieza lo más emocionante. Tenemos un desafío creación de plantilla en SBC Casino, donde chicos tenemos tres días para completarlo y nos piden una plantilla de 8.5 y de 8.7. Os dejaré la solución a este SBC también ahora en este vídeo y chicos, esto es lo mejor que viene de FIFA porque es que mola muchísimo los SBC Casinos, donde nos pueden tocar jugadorazos que realmente queremos. ¿Que va a estar nerfeada? Posiblemente. ¿Que nos van a tocar de los más malos? Posiblemente. ¿Qué opciones tenemos aquí antes de abrir el SBC y ver que nos tocan? ¿Qué nos puede salir en estos TOTS de la Premier League? Pues bueno chicos, lo peor que nos puede pasar es que nos toque uno que ya tengamos, como por ejemplo yo que tengo Bruno Grimaraes o Rubén Díaz, que me salió en lo rojito. ¿Opciones? Mucha, muy buena. ¿Deseable? Las que van a ser con una probabilidad de 0,000% pues tenemos a Marco Rathford, cartazas gold chicos, 7 millones,3. ¿Que queréis a la bestia Haaland, la bestia nórdica? 6 millones. Luego tenemos Kevin De Bruyne, cartazas también muy buenas. Tenemos a Salah, que tiene que ser sexo, como se mueve este tío. Por aquí tenemos a Saka, también una carta muy popular este año. O Gabriel Martinelli, que para mí, a pesar de que son cartas muy buenas, tampoco que son demasiado, demasiado tochas. Prefiero, por ejemplo, a Heuminson, que tiene uno de los mejores disparos de calidad de todo el juego. ¿Otras cartitas? Bueno, es que realmente, aunque nos toquen cartas como Zinchenko o James, son cartas muy buenas. Porque es que estas dos cartas valen una ridiculez para el rendimiento real que dan en el campo, que son brutales. Odegaard es muy bueno también. Varane, de los mejorcitos centrales que te pueden tocar ahora. Trippier funciona muy bien también. Ramsdale, saldrán un montón chicos. Nadie quiere a Ramsdale. ¿Quién coño quiero al portero? No quiero al portero, tíos. Salivá, muy buen defensa. Grumori, ya lo hemos visto, que Bruno Guimaraes, joder, que muy buena carta también. Os puedo asegurar que es muy bueno. Harry Kane, chicos, dadle una oportunidad porque tenéis un killer muy grande, muy rematador, muy buena finalización en el área, también muy bueno. O incluso Casemiro, que por 89.000 monedas, chicos, tenéis uno de los mejores pivotes defensivos del juego. Así que, cosita muy, muy buena. Ojalá fuera un player pick. Pues si fuera un player pick 1 de 3, podemos ir descartando. Por ejemplo, ya nos quitamos al portero. Aunque nos salgan estos tres, nos quitamos al portero. Ahora, que te saquen el portero, cuidado. En fin, chicos, pues estas son las cartas que nos pueden salir. Vamos a ver la solución a este SBC y abrimos el nuestro. Bueno, chicos, por 55.000 monedas, la plantilla de 85, tenéis esta solución barata de aquí. Tenéis a Ricardo Pereira, Unai Simón, Octavio, Otavio, Alexander Arnos, Araujo, Rodri, Brozovic, Gabriel Paulista, Smikel, Silva y Hochberg. Os recuerdo también, chicos, soy muy pesado, soy muy pesado. Tenéis abajo mi descripción donde estamos, mi descripción, mi Discord donde estamos aumentando, abajo en la descripción, donde estamos aumentando la comunidad en el Discord, chicos. Y la verdad que para cualquier solución, para cualquier duda que tengáis, para hacer objetivos entre la comunidad conjunto en esos amistosos, podéis meteros ahí y ayudaros mutuamente. También tenéis mi Twitter, estamos más activos en Twitter, chicos. Vamos a hacer revisión de plantillas todas las semanas, así que pasaros, darle amor y seguidme también por ahí para no perderos nada en Twitter donde va a salir el contenido también diario. Esos links a los vídeos. Bueno, chequé por 100.000 monedas para la plantilla más cara, que creo que es la plantilla de 87, ¿no? Si en la plantilla de 87 tenemos a Dani Olmo, Demarco, Vigo Rourx, que ni sé cómo se dice, Tadic, Di María, Jorge Bell, Jandanovi, Muniain, Carvajal, Sule y Kovacic. Con esto teníamos la solución, que la verdad que es caro, no caro, todo depende de lo que nos salga. Casi que prefiero que nos pongan un SBC más caro y nos aseguren mejor carta, que me pongan un SBC más barato y casi todos nos salgan las peores cartas, que den opción a que nos salga cualquier cosa. Bueno, chicos, ya tenemos por aquí nuestro sobre de jugador del TOTS de la Premier League. Mucha suerte, deseármela también a mí, aunque sinceramente os digo que mi cuenta está muy rota, mi cuenta... Es difícil que me toquen cosas, fíjate que estoy aquí a piñón todos los días, farmeo muchísimo. Me van saliendo cosas, es cierto, no vamos a engañaros, tengo un buen equipo, pero es que es lógico, es que si estás picando piedra todos los días, es normal que de alguna vez te salga algo, ¿no? Pero complicado, ¿eh? Cosas como veo equipos que me mandáis, revisión de plantillas, que ves locura, Ronaldinho, Cruyff, Prime, Cantonán, Pelé... Yo eso no lo veo, yo eso no lo vuelo. Las cartas que tengo casi todas me las tengo que farmear, tipo 6 más 6.000 y si son algo así... Nunca me ha tocado la mejor carta de un evento. Siempre me ha tocado secundaria, ¿no? Medias secundarias, pero la mejor carta de un evento... Nunca. En fin, chicos, mucha suerte por lo menos para vosotros, que os salga algo grande aquí. Empieza lo bueno de FIFA, la época de los Toast, aunque Electronic Arts se porte mal, chicos. Y dejadme en los comentarios que os va saliendo. ¡Le damos! ¡The Champion! Vamos a ver la bandera. Inglés, ya pinta mal. ¡Delante en el centro! ¡Harry Kane! ¡Harry Kane! ¡Harry Kane! ¡Quería Harry Kane y aquí está! Prefería Haaland, pero Harry Kane. Bueno, ciento y pico mil monedas, no importa, es barato, chicos, pero es una W. ¡Boom! Para mi equipo. ¡Que se viene el killer! Tenemos jugador que... Estaba, claro, estaba predestinado para venir a mi club. Lo que os digo, no nos vienen nunca las mejores cartas, pero sí vienen las cartas. Por lo menos, eh... Tenemos cosita. Bueno. Por aquí vamos a ir quitando jugadores, como este de aquí. Se va a venir... No tires para abajo, media 95, Harry Kane. Mané revulsivo de lujo. Y esto lo ajustamos por aquí, chicos. Este es el equipo con el que vamos a probar esta semanita. Se vendrá aquí Harry Kane, se vendrá aquí Ococha. Ococha no puede... Ococha creo que es extremo, ¿no? Os recomiendo mucho Ococha, sobre todo si jugáis en All James, chicos, tenéis una carta que no... Los números son ficticios. Tiene una finalización a movilidad que es God, ¿vale? Bueno, ya lo ajustaré un poco. Creo que Harry Kane sí puede ser segundo delantero. Sí, efectivamente. Así que aquí, como estaba previsto, Harry Kane segundo delantero y luego lo ajustamos y vemos el estilo de química que seguramente para Harry Kane... Cinco de pierna mala. Mira, 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 mira. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Vaya disparos, tú. La penalización, bueno, pues agilidad, equilibrio con respecto a la altura. El ritmo no está mal. Se lo subiremos. Y yo creo que le podremos poner motor para subir el ritmo y el regate, ¿no? A esta carta. Ya lo veremos. Bueno, se nos queda un equipito para esta semana de los tops de la Premier League para probar. Que no está nada, nada mal. Y a ver qué tal no funciona. La verdad que me motiva ese Harry Kane. Por lo menos no ha sido el portero, ¿no, chicos? Dejadme en los comentarios qué os sale a vosotros, qué os ha tocado. Y nada, mucha suerte nuevamente. Dale un buen like, suscríbete si os gusta el contenido, como siempre. Pasaros por mi Discord para aumentar la comunidad y ayudaros mutuamente. Pasaros por mi Twitter para esas revisiones de plantilla. Y nada, chicos, pasaros el contenido diario aquí todos los días a la hora del contenido, a las 7 horas españolas. Nos vemos. Adiós. Chau. 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 Gracias.